Estoy cansada de que tantas cosas que hasta ayer fueron tan hermosas hoy no las pueda yo sentir y así no quiero más vivir Estoy cansada de mis aventuras que más de una noche nunca duras Estoy cansada de fingir amor y que no tenga ningún valor Estoy cansada porque yo he sabido lo que es amar y lo que es ser querida Y no puedo más Estupidez, estoy haciendo mal Este no es el camino, así ya no sigo, quiero volver a amar Estupidez, estoy haciendo mal Este no es el camino, así ya no sigo, quiero volver a amar Estoy cansada porque yo he sabido lo que es amar y lo que es ser querida Y no puedo más Estupidez, estoy haciendo mal Este no es el camino, así ya no sigo, quiero volver a amar Estupidez, estoy haciendo mal Este no es el camino, así ya no sigo, quiero volver a amar Estupidez, estoy haciendo mal Este no es el camino, así ya no sigo, quiero volver a amar Estupidez, estoy haciendo mal Estupidez, estoy haciendo mal Este no es el camino, así ya no sigo, quiero volver a amar Estupidez, estoy haciendo mal Si, esta vez yo te digo que si Y no se, porque siempre te he dicho que no Pero al fin, de una vez he tenido coraje y te digo que si Con los ojos tan llenos de amor, esta vez yo comprendo que todo es mejor Nunca más, dudaré que el amor que buscaba tan solo eres tú Con tus ojos color mar azul Solo tú, que amor es este amor tan loco tú Solo tú, mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú, un verdadero amor tendremos, sí Solo tú, solo tú Haremos un camino, seremos más que amigos Y hoy me entrego a ti confiada y me siento tan amada Si, esta vez yo te digo que si Y no se, porque siempre te he dicho que no Pero al fin, de una vez he tenido coraje y te digo que si Solo tú, que amor es este amor tan loco tú Solo tú, mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú, un verdadero amor tendremos, sí Solo tú, solo tú Solo tú, haremos un camino, seremos más que amigos Y hoy me entrego a ti confiada y me siento tan amada Solo tú, que amor es este amor tan loco tú Solo tú, mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú, haremos un camino Solo tú, un verdadero amor tendremos, sí Solo tú, haremos un camino, seremos más que amigos Y hoy me entrego a ti confiada y me siento tan amada Solo tú, que amor es este amor tan loco tú Solo tú, mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú haremos un camino, seremos más de amigos Y hoy me tengo aquí Que no llegue tarde a casa, porque tú vas a venir Que no llame nunca nadie, me quieres solo para ti Y criticas mis amigos y mi manera de vestir Ya no sé qué hacer para verte feliz Que no vaya muy pintada, me controlas la mirada Y me ves como a una niña, no me dejas ser mujer Y yo sé qué es lo que tienes, solo celos nada más Qué rara es tu forma de amar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar Que no vaya muy pintada, me controlas la mirada Y me ves como a una niña, no me dejas ser mujer Y yo sé qué es lo que tienes, solo celos nada más Qué rara es tu forma de amar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar Oh, no ¿Qué crees que yo estoy pensando? Hoy que de amor tú me estás hablando En cuando mucho te buscaba Y tú me ignorabas Tú me ignorabas Hacer mil cosas no importaba Con tal que tú en mí te fijaras Mas nunca nada conseguía Y yo sufría Y yo sufría No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor Cuando yo te quería Para ti no existía No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor De nada me arrepiento Y no creerás que miento Si hoy te digo que no Ya sé que tú, tú sabías Que me gustabas Que te quería Por vanidad ni me mirabas Y yo lloraba Y yo lloraba Mas sabes lo que ha pasado Hoy que de mí Te has enamorado Que ahora ya no me interesas Así que búscate Otra presa No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor Cuando yo te quería Para ti no existía Para ti no existía No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor De nada me arrepiento Y no creerás que miento Si hoy te digo que no No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor Amor, amor Cuando yo te quería Para ti no existía No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor Hola, ¿cómo estás? Que linda te ves Te he extrañado tanto Hasta te lloré Cuéntame por qué Te dejé partir Es que soy un loco Que uno sabe vivir No preguntes más Que yo no lo haré Con quien has estado O a quien yo besé Lo importante hoy Hoy es que estoy aquí Y que ya no me iré Nunca más de ti Abrázame cariño Amor, amor Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar Y en tu casa ¿Qué pensaban de nuestra separación? Mi mamá Mi mamá es la mujer más feliz del mundo Esa camisa es nueva, ¿verdad? Sí, te gusta Me encanta Además Te cortaste el pelo Bueno Es que intenté un cambio completo Pero quiero que me digas una cosa Realmente ¿Cómo te portaste? No preguntes más Que yo no lo haré Con quien has estado O a quien yo besé Lo importante hoy Es que estoy aquí Y que ya no me iré Nunca más de ti Abrázame cariño Miro Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar Abrázame cariño Siento De vez en cuando Un vacío en mi ser Y aunque lo quiero No lo puedo contener Y es que te siento Y siento mucho Lo que ya no puedo ser No volveré a sentir Tus manos en mi piel Cuanto lo siento Siento Que ni siquiera Que ni siquiera un día Pude resistir Por eso yo me tuve que alejar De ti Cuanto lo siento Siento Que la distancia puede ser Gran compañera Se esfuma Se esfuma el tiempo De las manos Como arena Cuando tú miras Cuando tú miras hacia atrás Nada te queda Siento Siento Que otra persona Esté sentada En mi lugar Probablemente Junto a ti Envejecerá Y eso Y eso lo siento 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 Que ni siquiera un día Pude resistir Por eso yo me tuve que alejar de ti Cuanto lo siento Cuanto lo siento Siento Que la distancia puede ser Gran compañera Se esfuma el tiempo De las manos Como arena Cuando tú miras Hacia atrás Nada te queda Siento Que ni siquiera un día Pude resistir Por eso yo me tuve que alejar de ti Y eso lo siento Siento Que la distancia puede ser Gran compañera Esperaba verte venir Junto con la primavera Casi ya no puedo dormir De pensar que no me quieras Porque estoy tan triste En mi amor Que aquella flor Y tu voz Ahora entiendo Las dejaste para el recuerdo Aquella flor Guardé El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor ¿Por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembres Tú sabes que siempre te amaré Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Aquella flor guardé El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor ¿Por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembres Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Esperaba verte venir Junto con la primavera Casi ya no puedo dormir De pensar que no me quieras Porque estoy tan triste Mi amor Que aquella flor Y tu voz Ahora entiendo Las dejaste para el recuerdo Aquella flor Aquella flor guardé El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor ¿Por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembres Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Solo a ti Aquella flor guardé El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor ¿Por qué no vienes? No vienes No vienes No vienes No vienes Pero yo no vienes Todo con él, todo con él, todo con él Todo empezó, o mejor dicho empezó a terminar Aquella tarde que me sorprendió Su mirada escapando de mí, rehuyendo decir Titubeando que somos, que sientes por mí Que soy para ti, ¿qué vas a hacer? Vamos a amarnos, sí Yo no te tengo, sí Me escapando, sí Yo quiero todo con él Todo con él, todo con él Todo con él Estoy sin él, o mejor dicho empecé a estar sin él Salí con otro, no duermo con él Le dirá lo que me dijo a mí, otra vez repetí Las promesas se olvidan, palabras al fin Que fui para ti, que lo hice bien Juramos amarnos, sí y mintió Y protegernos, sí y mintió Y respetarnos, sí y no cumplió No quiero nada con él Nada con él Nada con él Amaneció Y alguien distinto a mi vida llegó Viví a la vuelta, salí con él Su mirada no escapa de mí No me dice nada, no promete nada Pero creo que es sincero Pero creo que es sincero Y otra vez quiero Vamos a amarnos, sí Yo te quiero, sí Y respetarnos, sí Yo quiero todo con él Todo con él Todo con él Todo con él Vamos amándome Sí Yo te quiero, sí Sí Amar no es solamente darse un beso O darse mil caricias Y algo más Verás Que todo eso no alcanza Cuando en la balanza Entre el tiempo a pesar En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan duras o livianas Como siempre te amaré En las buenas y en las malas Siempre habrá algún mañana Si tú quieres de verdad Y verás Que después de la tormenta El amor es el que cuenta Y lo demás olvidarás Amar es comprender Algo fracaso Es no ahogarse en un vaso Así no más Es luchar Si sopla el viento encontrará Y hacer que de las sombras En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan duras o livianas Como siempre te amaré En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas Siempre habrá algún mañana Si tú quieres de verdad Y verás Que después de la tormenta El amor es el que cuenta Y lo demás olvidarás En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan duras o livianas Como siempre te amaré Y pensar Que empezó como un juego Tú eras mi compañero El de la banca de atrás Y pensar Y pensar Que te decía las cosas Que a ti te molestaban Pero querías escuchar Y escribí En mi banca tu nombre Y hoy tú eres el nombre Con el que vivo yo Más no entiendo Más no entiendo Porque al llegar del trabajo Me recuerdas tantas cosas Dime qué sucedió Vas a ser papá Voy a ser mamá Su Dios Su Dios dirá Su Dios dirá ¿Qué será? ¿Será? Ven acá Saberé Que quiero gritar Es que te quiero tanto Vas a ser papá Y los meses Así fueron pasando Te ibas enamorando De la banca Desde la banca de atrás Compartimos Alegrías Tristezas Pero todas tan juntos Como no estamos hoy Y escribí En mi banca Tu nombre Y hoy tú eres el hombre Con el que vivo yo Ahora entiendo Por qué al llegar del trabajo Me decías tantas cosas Por lo que sucedió Vas a ser papá Voy a ser mamá Su Dios dirá ¿Qué será? Será Ven abrázame Que quiero gritar Es que te quiero tanto Vas a ser papá ¿Sabes? Si es varón Le pondremos Miguel Ah no Si es hombre Le pondremos como mi papá Pero si es mujer Le pondremos María Ah no Si es mujer Le pondremos como mi mamá Ha 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 Te miro y me das La espalda Total ¿Qué te puede importar? Lo que puedes estar Pensando Si lo que quisiste Ya lo lograste tomar Te hablo y no me Contestas Te apuras Te quieres marchar Tan solo yo Fue un gusto Que en esta noche Tú te quisiste dar Si para ti esto es un juego Yo me retiro No quiero seguir Mi apuesta era quererte La tuya La tuya Solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también Que contigo también Ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Ni amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Te pagará Te pagará Si para ti esto es un juego Yo me retiro Yo me retiro No quiero seguir Mi apuesta era quererte La tuya Solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también Ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Mi amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también Que contigo también Ha de jugar Y este día sentirás Lo que es la soledad Te tengo la casa cerrada Desde la calle Desde la calle hasta el interior Para que no pueda entrar Para que no pueda entrar Ni tu aroma Ni el sonido de tu voz Y si llegar a entrar ¿Por qué pasaría? Mi vida entera se destrozaría Pues aunque trato cerrar cada puerta No puedo cerrar la de mi corazón Dímelo Dímelo, dímelo, por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo, por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería Tú que ganaste con tanta mentira Dímelo, dímelo, por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo, por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería Lo que lograste con tanta mentira Hoy trataré de cerrar cada puerta Aunque quede rota la del corazón Y si llegar a entrar ¿Qué pasaría? Mi vida entera se destrozaría Pues aunque trato cerrar cada puerta No puedo cerrar la de mi corazón Dímelo, dímelo, por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo, por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería Tú que ganaste con tanta mentira Tú que ganaste con tanta mentira Dímelo, dímelo, por favor Dímelo, dímelo, por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo, por favor Dímelo, dímelo, por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería Lo que lograste con tanta mentira Hoy trataré de cerrar cada puerta Aunque quede rota la del corazón Dímelo, dímelo, por favor Dímelo, dímelo, por favor La mesa, muy seria y callada Le preguntan qué es lo que le pasa Y contesta que nada Ella guarda un secreto de amor, muy adentro de su corazón Ella sabe que todo ha cambiado, se siente mujer, porque ayer la han amado Y su madre pregunta si acaso, enferma, se siente Que tiene un dolor de cabeza, llorando le miente Ella guarda un secreto de amor, muy adentro de su corazón Al amor recién lo ha conocido, y de tanto pensar, casi no ha dormido ¿Bueno? Hola mi amor, solamente hablé para decirte que te amo Yo también Ella guarda un secreto de amor, muy adentro de su corazón Ella mora, no tiene más dudas, se siente segura de haber dado su amor Ella ocupa un lugar en la mesa, contenta y callada Ella ocupa un lugar en la mesa, contenta y callada Ella ocupa un lugar en la mesa, contenta y callada Te miro y me das la espalda Total, ¿qué te puede importar? Lo que puedes estar pensando Si lo que quisiste, ya lo lograste tomar Te hablo y no me contestas Te apuras, te quieres marchar Tan solo yo, tan solo yo, fue un gusto Que en esta noche, tú te quisiste dar Si para ti esto es un juego Yo me retiro, no quiero seguir Mi apuesta era quererte La tuya, solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Ni amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Si para ti esto es un juego Yo me retiro, no quiero seguir Mi apuesta era quererte La tuya, solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Ni amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Te pagará Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también ha de jugar Y este día sentirás Lo que es la soledad Y pensar que empezó como un juego Tú eras mi compañero Tú eras mi compañero El de la banca de atrás Y pensar que te decía las cosas Que a ti te molestaban Pero querías escuchar Y escribí en mi banca Tu nombre Y hoy tú eres el hombre Con el que vivo yo Más no entiendo Porque al llegar del trabajo Me recuerdas tantas cosas Dime qué sucedió Vas a ser papá Voy a ser mamá Señor Dios dirá ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? Ven acá, sabré ¿Qué quiero gritar? Es que te quiero tanto Vas a ser papá Y los meses Así fueron pasando Te ibas enamorando Desde la banca de atrás Compartimos Compartimos Alegrías Tristezas Pero todas tan juntos Como no estamos hoy Y escribí En mi banca Tu nombre Y hoy tú eres el hombre Con el que vivo yo Ahora entiendo Porque al llegar del trabajo Y me decías tantas cosas Por lo que sucedió Vas a ser papá Voy a ser mamá Solo Dios dirá ¿Qué será, será? Ven abrázame Que quiero gritar Es que te quiero tanto Vas a ser papá Vas a ser papá Viver a ser papá Me alegro Me alegro Y me alegro Me alegro Viver a ser papá Amar no es solamente darse un beso o darse mil caricias Y algo más verás que todo eso no alcanza Cuando la balanza entre el tiempo a pesar En las buenas y en las malas yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas y en las malas vengan duras o livianas Como siempre te amaré En las buenas y en las malas siempre habrá algún mañana Si tú quieres de verdad Y verás que después de la tormenta El amor es el que cuenta y lo demás olvidarás Amar es comprender Algo fracaso es no ahogarse en un vaso Así no más es luchar Si sopla el viento encontrará Y hacer que de las sombras Nazca la claridad En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas Yo pondré todas mis ganas y a tu lado estaré En las buenas y en las malas vengan duras o livianas Como siempre te amaré En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas siempre habrá algún mañana Si tú quieres de verdad Y verás que después de la tormenta El amor es el que cuenta y lo demás olvidarás En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan duras o livianas Como siempre te amaré Esperaba verte venir junto con la primavera Casi ya no puedo dormir De pensar que no me quieras Porque estoy tan triste mi amor Que aquella flor y tu voz Ahora entiendo Las dejaste para el recuerdo Ven Aquella flor guarde El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor ¿Por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembre Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Aquella flor guarde Aquella flor guarde El diario de los dos Aquella flor guarde Tu voz la llevaré Aquella flor guarde Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Esperaba verte venir junto con la primavera Casi ya no puedo dormir de pensar que no me quieras ¿Por qué estoy tan triste mi amor? Que aquella flor y tu voz Ahora entiendo las cejas de par el recuerdo Aquella flor guardé el diario de los ojos Tu voz la llevaré aquí en mi corazón Y dime amor, ¿por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembres, tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Aquella flor guardé el diario de los ojos Tu voz la llevaré aquí en mi corazón Y dime amor, ¿por qué no vienes? Si el soñar contigo Es un pecado amor ¿Quién me lo puede impedir? ¿Quién me lo puede quitar? Si estás dentro de mi alma Sé que no es posible amor Poder contigo estar Estás tan lejos de mí Estás tan lejos de mí Es como querer alcanzar Una estrella en el cielo Y ahora trato de cerrar mis ojos Para soñarte Viviendo cosas, aventuras locas Como un par de amantes Y ahora trato de cerrar mis ojos Para adorarte En el soñar no hay que tener edad Para poder amarse Y no te dejo de soñar En mis estudios no me puedo concentrar Aún despierta Aún despierta No te dejo de pensar Y ahora trato de cerrar mis ojos Para soñarte Viviendo cosas, aventuras locas Como un par de amantes Y ahora trato de cerrar mis ojos Para soñarte Para adorarte En el soñar no hay que tener edad Para poder amarse Y ahora trato de cerrar mis ojos Para soñarte Viviendo cosas, aventuras locas Y ahora trato de cerrar mis ojos Y ahora trato de cerrar mis ojos Para adorarte En el soñar no hay que tener edad Para poder amarse Para poder amarse Recuerdo la lluvia Tocó a la ventana Y un suave murmullo oír Y en esa mañana De tierno capullo Dichos en tus brazos fui Era nuestro encuentro Te vi Tan contento Como lo iba a imaginar Que algún día te irías Porque a otros lugares Tenías que regresar Que en su vacío Has dejado en mi alma ¿Qué haré para no llorar? Extraño tu aliento Que en solo un momento En mi corazón grave Por eso he venido Hasta la montaña Espero tu risa ver Aquí me acompañan Los bosques, la nieve Mi fe en ti vuelve a nacer Feliz nuestro encuentro Aún yo lo siento Como lo iba a imaginar Que algún día te irías Porque a otros lugares Tenías que regresar Que en su vacío Has dejado en mi alma ¿Qué haré para no llorar? Estoy cansada Estoy cansada de que tantas cosas Que hasta ayer fueron tan hermosas Hoy no las pueda yo sentir Y así no quiero más vivir Estoy cansada de mis aventuras Que más de una noche nunca duras Estoy cansada de fingir amor Y que no tenga ningún valor Estoy cansada porque yo he sabido Lo que es amar y lo que es ser querida Y no puedo más Estúpida Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpida Estoy haciendo mal Este no es el camino Y así ya no sigo Quiero volver a amar Estoy cansada porque yo he sabido Lo que es amar y lo que es ser querida Y no puedo más Estúpida Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpida Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Una estúpida Me estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpida Me estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Si Esta vez yo te digo que si Y no se Porque siempre te he dicho que no Pero al fin De una vez he tenido coraje Y te digo que si Con los ojos tan llenos de amor Esta vez Yo comprendo que todo es mejor Nunca más Te daré que el amor que buscaba Tan solo eres tu Con tus ojos color mar azul Solo tu Que amor es este amor tan loco tu Solo tu Mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tu Un verdadero amor tendremos Un verdadero amor tendremos Y solo tu Solo tu Que amor es este amor tan loco tu Solo tu Mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tu Un verdadero amor tendremos Un verdadero amor tendremos Solo tú, un verdadero amor tendremos y solo tú, haremos un camino, seremos más que amigos Y hoy me entrego a ti confiada y me siento tan amada Solo tú, que amor es este amor tan loco tú Solo tú, mil vueltas me da el mundo al verte a ti Solo tú, haremos un camino, seremos más que amigos Y hoy me entrego a ti confiada y me siento tan amada Que no llegue tarde a casa, porque tú vas a venir Que no llame nunca nadie, me quieres solo para ti Y criticas mis amigos y mi manera de vestir Ya no sé qué hacer para verte feliz Que no vaya muy pintada, me controlas la mirada Y me ves como a una niña, no me dejas ser mujer Y yo sé qué es lo que tienes, solo celos nada más Que rara es tu forma de amar No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar Eres mi guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar Que no vaya muy pintada, me controlas la mirada Y me ves como a una niña, no me dejas ser mujer Y yo sé qué es lo que tienes, solo celos nada más Que rara es tu forma de amar No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar Oh, 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 oh ¿Qué crees que yo estoy pensando? Hoy que de amor tú me estás hablando En cuando mucho te buscaba y tú me ignorabas, tú me ignorabas Hacer mil cosas no importaba, con tal que tú en mí te fijaras Mas nunca nada conseguía y yo sufría, y yo sufría No te vuelvo rico, amor, amor, así es el corazón Amor, amor, cuando yo te quería, para ti no existía No te vuelvo rico, amor, amor, así es el corazón Amor, amor, de nada me arrepiento Y no creerás que miento, si hoy te digo que no Ya sé que tú, tú sabías que me gustabas, que te quería Por vanidad ni me mirabas, y yo lloraba, y yo lloraba Mas sabes lo que ha pasado, hoy que de mí te has enamorado Que ahora ya no me interesas, así que búscate otra presa No te vuelvo rico, amor, amor, así es el corazón Amor, amor, cuando yo te quería, para ti no existía No te vuelvo rico, amor, amor, así es el corazón Amor, amor, de nada me arrepiento Y no creerás que miento, si hoy te digo que no No te vuelvo rico, amor, amor, así es el corazón Amor, amor, cuando yo te quería, para ti no existía No te vuelvo rico, amor, amor, así es el corazón Amor, amor, de nada me arrepiento Te he extrañado tanto, hasta te lloré Cuéntame por qué, te dejé para ti Es que soy un loco, que aún no sabe vivir No preguntes más, que yo no lo haré Con quien has estado, con quien has estado O a quien yo besé Lo importante hoy, es que estoy aquí Y que ya no me iré, nunca más de ti Abrázame cariño, y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar Y en tu casa, ¿qué pensaban de nuestra separación? Mi mamá, mi mamá es la mujer más feliz del mundo Esa camisa es nueva, ¿verdad? Sí, te gusta Me encanta Además, te cortaste el pelo Bueno, es que intenté un cambio completo Pero quiero que me digas una cosa Realmente, ¿cómo te portaste? No preguntes más, que yo no lo haré Con quien has estado, o a quien yo besé Lo importante hoy, es que estoy aquí Y que ya no me iré, nunca más de ti Abrázame cariño, y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar Abrázame cariño, y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero escenar Abrázame ya Siento de vez en cuando un vacío en mi ser Y aunque lo quiero no lo puedo contener Y es que te siento Y siento mucho lo que ya no pudo ser No volveré a sentir tus manos en mi piel Cuanto lo siento Siento que ni siquiera un día pude resistir Por eso yo me tuve que alejar de ti Cuanto lo siento Siento que la distancia puede ser gran compañera Se esfuma el tiempo de las manos como arena Cuando tú miras hacia atrás Nada te queda Siento que otra persona esté sentada en mi lugar Probablemente junto a ti Y envejecerá Y eso lo siento Oh, 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 oh Siento que ni siquiera un día pude resistir Por eso yo me tuve que salir Por eso yo me tuve que alejar de ti Y eso lo siento Yo lo siento Y eso lo siento Yo siento que la distancia puede ser gran compañera ¡Suscríbete al canal! 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 Y verás que después de la tormenta El amor es el que cuenta Y lo demás olvidarás En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan dudas y livianas Como si antes de llamar Y pensar que empezó como un día Un juego, tú eras mi compañero El de la banca de atrás Y pensar que te decía las cosas Que a ti te molestaban Pero querías escuchar Y escribí en mi banca tu nombre Y hoy tú eres el hombre con el que vivo yo Mas no entiendo Porque al llegar del trabajo Me recuerdas tantas cosas Dime qué sucedió Dime qué sucedió Vas a ser papá Voy a ser mamá Si Dios dirá ¿Qué será? Será Ven abrázame Es que te quiero Es que te quiero tanto Vas a ser papá Y los meses Así fueron pasando Te ibas enamorando Desde la banca de atrás Compartimos Compartimos Alegrías Alegrías Tristezas Pero todas tan juntos Como no estamos hoy Y escribí En mi banca tu nombre Y hoy tú eres el hombre Con el que vivo yo Ahora entiendo Ahora entiendo Porque al llegar del trabajo Me decías tantas cosas Por lo que sucedió Vas a ser papá Voy a ser mamá Si Dios dirá ¿Qué será? Será Ven abrázame Que quiero Cuidar Es que te quiero Tanto Vas a ser papá ¿Sabes? Si es varón Le pondremos Miguel Ah no Si es hombre Le pondremos Como mi papá Pero si es mujer Le pondremos María Ah no Si es mujer Le pondremos Como mi mamá Lo que sucedió Te quiero Te quiero Le pondremos Te miro y me das ¿Qué puede estar pensando? Si lo que quisiste ya lo lograste tomar Te hablo y no me contestas Te apuras, te quieres marchar Tan solo yo fui un gusto Que en esta noche tú te quisiste dar Si para ti esto es un juego Yo me retiro, no quiero seguir Mi apuesta era quererte La tuya solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Ni amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Si para ti esto es un juego Yo me retiro Yo me retiro Yo me retiro, no quiero seguir Mi apuesta era quererte La tuya solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también De la que te enamorarás Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Ni amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Te pagará Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Te tengo la casa cerrada Desde la calle hasta el interior Para que no pueda entrar Ni tu aroma Y ni el sonido de tu voz Y si llegara a entrar ¿Qué pasaría? Mi vida entera se destrozaría Pues aunque trato cerrar cada puerta No puedo cerrar la de mi corazón Dímelo, dímelo, por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, 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 por favor Dímelo, dímelo, por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería Lo que lograste con tanta mentira Hoy trataré de cerrar cada puerta Aunque quede rota la del corazón Y si llegara a entrar ¿Qué pasaría? Mi vida entera se destrozaría Mi vida entera se destrozaría ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería Tú que ganaste con tanta mentira Dímelo, dímelo, por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo, por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería Lo que lograste con tanta mentira Hoy trataré de cerrar cada puerta Aunque quede rota la del corazón Ella ocupa un lugar en la mesa Muy seria y callada Le preguntan ¿Qué es lo que le pasa? Y contesta que nada Ella guarda un secreto de amor Muy adentro de su corazón Ella sabe que todo ha cambiado Se siente mujer Porque ayer la han amado Y su madre pregunta si acaso Enferma se siente Que tiene un dolor de cabeza Llorando le miente Ella guarda un secreto de amor Muy adentro de su corazón Al amor recién lo ha conocido Y de tanto pensar Y de tanto pensar Casi no ha dormido Ella guarda un secreto de amor Hola mi amor Solamente hablé para decirte Que te amo Yo también Ella guarda un secreto de amor Ella guarda un secreto de amor Muy adentro de su corazón Ella ahora no tiene más dudas Se siente segura de haber dado su amor Ella ocupa un lugar en la mesa Contenta y callada Ella ocupa un lugar en la mesa Y se siente amada Ella ocupa un lugar en la mesa Contenta y callada Contenta y callada Ella ocupa un lugar en la mesa La espalda La espalda Si para ti esto es un juego Yo me retiro, no quiero seguir Mi apuesta era quererte La tuya solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Ni sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Ni amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Si para ti esto es un juego Yo me retiro, no quiero seguir Mi apuesta era quererte La tuya solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Ni sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Y ni cuenta te darás Que contigo también ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Ni amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Y pensar Que empezó como un juego Tú eras mi compañero El de la banca El de la banca de atrás Y pensar Que te decía las cosas Que a ti te molestaban Pero querías escuchar Y escribí en mi banca Tu nombre Y hoy tú eres el nombre Con el que vivo yo Más no entiendo Más no entiendo Porque al llegar del trabajo Me recuerdas tantas cosas Dime qué sucedió Dime qué sucedió Vas a ser papá Voy a ser mamá Si Dios dirá ¿Qué será? Ven abrázame Te quiero gritar Es que te quiero tanto Vas a ser papá Y los meses Así fueron pasando Te ibas enamorando Desde la banca de atrás Compartimos Alegrías, tristezas Pero todas tan juntos Como no estamos hoy Y escribí En mi banca Tu nombre Y hoy tú eres el nombre Con el que vivo yo Ahora entiendo Porque al llegar del trabajo Me decías tantas cosas Por lo que sucedió Vas a ser papá Voy a ser mamá Si Dios dirá ¿Qué será? Será Ven abrázame Te quiero gritar Es que te quiero tanto Vas a ser papá Vas a ser papá ¿Sabes? Si es varón Le pondremos Miguel Ah no Si es hombre Le pondremos Como mi papá Pero si es mujer Le pondremos María Ah no Si es mujer Le pondremos Con mi mamá Ah no Asione A O A A Gracias por ver el video Amar no es solamente darse un beso o darse mil caricias Y algo más verás que todo eso no alcanza Cuando en la balanza entre el tiempo a pesar En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan duras y olivianas Como siempre te amaré En las buenas y en las malas Siempre habrá algún mañana Si tú quieres de verdad Y verás que después de la tormenta El amor es el que cuenta Y lo demás olvidarás Amar es comprender Algo fracaso Es no ahogarse en un vaso Así no más Lo demás es luchar Si sopla el viento encontrará Y hacer que de las sombras Nazca la claridad En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan duras olivianas Como siempre te amaré En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas Siempre habrá algún mañana Si tú quieres de verdad Y verás que después de la tormenta El amor es el que cuenta Y lo demás olvidarás En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan duras olivianas Como siempre te amaré Esperaba verte venir Junto con la primavera En las malas Casi ya no puedo dormir De pensar que no me quieras Porque estoy tan triste en mi amor Que aquella flor y tu voz Ahora entiendo Las dejaste para el recuerdo Ve Aquella flor guarde Ve El diario de los dos Tu voz Tu voz Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor Y dime amor ¿Por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembre Siembres Tú sabes que siempre te amaré Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Esperaba verte venir En las malas En las malas En las malas Esperaba Esperaba verte venir Junto con la primavera Casi ya no puedo dormir De pensar que no me quieras Porque estoy tan triste mi amor Que aquella flor Que aquella flor y tu voz Ahora entiendo Las dejaste para el recuerdo Ve Ve Aquella flor guarde Ve El diario de los dos Ve Tu voz la llevaré Ve Aquí en mi corazón Y dime amor ¿Por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembre Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Solo a ti Va Aquella flor guarde El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor Te amo 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 Es un pecado amor, quien me lo puede impedir, quien me lo puede quitar Si estás dentro de mi alma, sé que no es posible amor Poder contigo estar, estás tan lejos de mí Es como querer alcanzar, una estrella en el cielo Y ahora trato de cerrar mis ojos, para soñarte Viviendo cosas, aventuras locas, como un par de amantes Y ahora trato de cerrar mis ojos, para adorarte En el soñar no hay que tener edad, para poder amarse Y no te dejo de soñar, en mis estudios no me puedo concentrar Aún despierta, no te dejo de pensar Y ahora trato de cerrar mis ojos, para soñarte Viviendo cosas, aventuras locas, como un par de amantes Y ahora trato de cerrar mis ojos, para adorarte En el soñar no hay que tener edad, para poder amarse En el soñar no hay que tener edad, para poder amarse Y ahora trato de cerrar mis ojos, para adorarte Y ahora trato de cerrar mis ojos, para adorarte Y ahora trato de cerrar mis ojos, para adorarte Y ahora trato de cerrar mis ojos, para adorarte Y ahora trato de cerrar mis ojos, para poder amarse En el soñar no hay que tener edad, para poder amarse En el soñar no hay que tener edad, para poder amarse Recuerdo la lluvia, tocó a la ventana y un suave murmullo y en esa mañana De tierno capullo, dichos en tus brazos fui Era nuestro encuentro, te vi tan contento como lo iba a imaginar Que algún día te irías porque a otros lugares tenías que regresar Qué inmenso vacío has dejado en mi alma ¿Qué haré para no llorar? Extraño tu aliento que en solo un momento en mi corazón grabé Por eso he venido hasta la montaña, espero tu risa ver Aquí me acompañan los bosques, la nieve, mi fe en ti vuelve a nacer Feliz nuestro encuentro Aún yo lo siento como lo iba a imaginar Que algún día te irías porque a otros lugares tenías que regresar Que en su vacío has dejado en mi alma ¿Qué haré para no llorar? Estoy cansada de que tantas cosas que hasta ayer fueron tan hermosas Hoy no las pueda yo sentir Y así no quiero más vivir Estoy cansada de mis aventuras Que más de una noche nunca duras Estoy cansada de fingir amor Y que no tenga ningún valor Estoy cansada porque yo he sabido Lo que es amar y lo que es ser querida Y no puedo más Estúpida Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpida Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estoy cansada de mi alma Estoy cansada de mi alma Estoy cansada porque yo he sabido Lo que es amar y lo que es ser querida Y no puedo más Estúpida Estúpida Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpida Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpida Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpida Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Esta vez Yo comprendo que todo es mejor Nunca más Y daré que el amor que buscaba tan solo eres tú Con tus ojos color mar azul Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú Un verdadero amor tendremos, sí Solo tú Haremos un camino Seremos más que amigos Y hoy me traigo a ti confiada Y me siento tan amada Sí, esta vez yo te digo que sí Y no sé Porque siempre te he dicho que no Pero al fin De una vez he tenido coraje Y te digo que sí Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú Un verdadero amor tendremos, sí Solo tú Solo tú Haremos un camino Seremos más que amigos Y hoy me traigo a ti confiada Y me siento tan amada Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú Solo tú Un verdadero amor tendremos, sí Solo tú Haremos un camino Seremos más que amigos Y hoy me traigo a ti confiada Y me siento tan amada Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú Haremos un camino Seremos más que amigos Y hoy me traigo a ti confiada Que no llegue tarde a casa Porque tú Vas a venir Que no llame nunca nadie Me quiere solo para ti Y criticas mis amigos Y mi manera de vestir Ya no sé qué hacer Para verte feliz Que no vaya muy pintada Me controlas la mirada Y me ves como a una niña No me dejas ser mujer Y yo sé que es lo que tienes Solo celos, nada más Que rara es tu forma de amar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar Que no vaya muy pintada Me controlas la mirada Y me ves como a una niña No me dejas ser mujer Y yo sé que es lo que tienes Solo celos, nada más Que rara es tu forma de amar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar Oh, 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 oh No, oh, oh, oh No, oh, 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 oh ¿Qué crees que yo estoy pensando? Hoy que de amor tú me estás hablando En cuando mucho te buscaba y tú me ignorabas, tú me ignorabas Hacer mil cosas no importaba, con tal que tú en mí te fijaras Mas nunca nada conseguía, y yo sufría, y yo sufría No te vuelvo rico, amor, amor, así es el corazón Amor, amor, cuando yo te quería, para ti no existía No te vuelvo rico, amor, amor, así es el corazón Amor, amor, de nada me arrepiento, y no creerás que miento Si hoy te digo que no Ya sé que tú, tú sabías que me gustabas, que te quería Por vanidad ni me mirabas, y yo lloraba, y yo lloraba Más sabes lo que ha pasado, hoy que de mí te has enamorado Que ahora ya no me interesas, así que búscate otra presa No te vuelvo rico, amor, amor, así es el corazón Amor, amor, cuando yo te quería, para ti no existía No te vuelvo rico, amor, amor, así es el corazón Amor, amor, de nada me arrepiento, y no creerás que miento Amor, amor, de nada me arrepiento, y no creerás que miento Amor, amor, de nada me arrepiento, y no creerás que miento Hola, ¿cómo estás? Qué linda te ves Te he extrañado tanto, hasta te lloré Cuéntame por qué, cuéntame por qué, te dejé partir Es que soy un loco, que aún no sabe vivir No preguntes más, que yo no lo haré Con quién has estado, con quién has estado, o a quién yo besé Lo importante hoy, es que estoy aquí, y que ya no me iré, nunca más de ti Abrázame cariño, miro, y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas, que en tu cuerpo quiero estrenar ¿Y en tu casa? ¿Qué pensaban de nuestra separación? Mi mamá, mi mamá es la mujer más feliz del mundo Esa camisa es nueva, ¿verdad? Sí, te gusta Me encanta, además, te cortaste el pelo Bueno, es que intenté un cambio complejo Pero quiero que me digas una cosa Realmente, ¿cómo te portaste? No preguntes más, que yo no lo haré Con quién has estado, o a quién yo besé Lo importante hoy, es que estoy aquí Y que ya no me iré, nunca más de ti Abrázame cariño, miro, y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas, que en tu cuerpo quiero estrenar Abrázame cariño, miro, y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas, que en tu cuerpo quiero estrenar Abrázame cariño, miro, y vámonos a caminar Y aunque lo quiero, no lo puedo contener Y es que te siento Y siento mucho lo que ya no pudo ser No volveré a sentir tus manos en mi piel Cuánto lo siento Siento Que ni siquiera un día pude resistir Por eso yo me tuve que alejar de ti Cuánto lo siento Siento Que la distancia puede ser gran compañera Se esfuma el tiempo de las manos como arena Cuando tú miras hacia atrás Nada te queda Siento Siento Que otra persona esté sentada en mi lugar Probablemente junto a ti Probablemente junto a ti envejecerá Y eso lo siento Y eso lo siento Se esfuma Se esfuma el tiempo de las manos como arena Cuando tú miras hacia atrás Nada te queda Siento Siento Que ni siquiera un día pude resistir Por eso yo me tuve que alejar de ti Y eso lo siento 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 Que la distancia puede ser gran compañera Esperaba verte venir junto con la primavera Casi ya no puedo dormir de pensar que no me quieras Porque estoy tan triste Porque estoy tan triste mi amor Que aquella flor y tu voz Ahora entiendo Las dejaste para el recuerdo Aquella flor guarde El diario de los dos Tu voz la llevaré Ven aquí en mi corazón Y dime amor ¿Por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembres Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Aquella flor guarde El diario de los dos 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 Esperaba Esperaba verte venir junto con la primavera Ven aquí en mi corazón Casi ya no puedo dormir de pensar que no me quieras Porque estoy tan triste mi amor Que aquella flor Que aquella flor y tu voz Ahora entiendo Cuando las dejaste para el recuerdo El diario de los dos Tu voz Tu voz Tu voz la llevaré Tu voz 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 él, todo con él, todo con él. Todo empezó, o mejor dicho empezó a terminar, aquella tarde que me sorprendió, su mirada escapando de mí, rehuyendo decir, titubeando que somos, que sientes por mí, que somos y para ti, ¿qué vas a hacer? Vamos amando, sí, yo no te tengo, sí, respetando, sí, yo quiero todo con él, todo con él, todo con él, todo con él. Estoy sin él, o mejor dicho empecé a estar sin él, sale con otro, no duermo con él, le dirá lo que me dijo a mí, otra vez repetí, las promesas se olvidan, palabras al fin, que fui para ti, que lo hice bien. Juramos amarnos, sí, y mintió, y protegernos, sí, y mintió, y respetarnos, sí, y no cumplió. No quiero nada con él, nada con él, nada con él, nada con él. Amaneció, y alguien distinto a mi vida llegó, viví a la vuelta, salí con él, Su mirada no escapa de mí, no me dice nada, no promete nada, pero creo que es sincero, y otra vez quiero. Vamos amarnos, sí, sí, yo quiero todo con él, todo con él, todo con él, todo con él, todo con él. Vamos amarnos, sí, yo te tengo, sí, yo quiero todo con él, todo con él, todo con él, todo con él, todo con él. Amar no es solamente darse un beso o darse mil caricias y algo más. Verás, 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 que todo eso no alcanza, cuando en la balanza, entre el tiempo a pesar. En las buenas y en las malas, yo pondré todas mis ganas, y a tu lado estaré. En las buenas y en las buenas y en las malas, vengan duras o livianas, como siempre te amaré. En las buenas y en las buenas y en las malas, siempre habrá algún mañana, si tú quieres de verdad. Y verás, que después de la tormenta, el amor es el que cuenta, y lo demás olvidarás. Amar es comprender, algo fracaso, es no ahogarse en un vaso, así no amas. En las buenas y en las buenas y en las malas, yo pondré todas mis ganas, y a tu lado estaré. En las buenas y en las buenas y en las malas, siempre habrá algún mañana, si tú quieres de verdad. Y verás, y verás, que después de la tormenta, el amor es el que cuenta, y lo demás olvidarás. En las buenas y en las malas, yo pondré todas mis ganas, y a tu lado estaré. En las buenas y en las buenas y en las malas, vengan duras o livianas, como siempre te amaré. Y pensar, que empezó como un juego, tú eras mi compañero, el de la banca de atrás. Y pensar, que te decía las cosas, que a ti te molestaban, pero querías escuchar. Y escribí, en mi banca tu nombre, y hoy tú eres el hombre, con el que vivo yo. Más no entiendo, por qué al llegar del trabajo, me recuerdas tantas cosas, dime qué sucedió. Vas a ser papá. Vas a ser papá, voy a ser mamá, solo Dios dirá, que será, será. Ven a casa, ve, que quiero gritar. Es que te quiero tanto, vas a ser papá. Y los meses, así fueron pasando, te ibas enamorando, desde la banca de atrás. Compartimos, alegrías, tristezas, pero todas tan juntos, como no estamos hoy. Y escribí, en mi banca tu nombre, y hoy tú eres el hombre, con el que vivo yo. Ahora entiendo, por qué al llegar del trabajo, me decías tantas cosas, por lo que sucedió. Vas a ser papá. Vas a ser papá, voy a ser mamá, solo Dios dirá, que será, será. Ven, abrázame, que quiero gritar. Es que te quiero tanto, vas a ser papá. ¿Sabes? Si es varón, le pondremos Miguel. Ah, no. Si es hombre, le pondremos como mi papá. Pero si es mujer, le pondremos... María. Ah, no. Si es mujer, le pondremos como mi mamá. Ah, no. No. Te digo como mi mamá. No. A 헤cilla. No. Te miro y me das Puedes estar pensando Si lo que quisiste Ya lo lograste tomar Te hablo y no me contestas Te apuras, te quieres marchar Tan solo yo fui un gusto Que en esta noche Tú te quisiste dar Si para ti esto es un juego Yo me retiro, no quiero seguir Mi apuesta era quererte La tuya solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también Ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Mi amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Si para ti esto es un juego Yo me retiro Yo me retiro Yo me retiro, no quiero seguir Mi apuesta era quererte La tuya solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también Ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Mi amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Te pagará Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también Ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Te tengo la casa cerrada Desde la calle hasta el interior Para que no pueda entrar Ni tu aroma Y ni el sonido De tu voz Y si llegara a entrar ¿Qué pasaría? Mi vida entera Se destrozaría Pues aunque trato Cerrar cada puerta No puedo cerrar La de mi corazón Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Por favor Lo que lograste Al causarme dolor Dímelo, dímelo Por favor Dímelo, dímelo, por favor Si solo hacerte feliz Si solo hacerte feliz Yo quería Lo que lograste Con tanta mentira Hoy trataré De cerrar Cada puerta Aunque quede Rota la del Corazón Corazón Y si llegara a entrar ¿Qué pasaría? Mi vida entera Se destrozaría Pues aunque trato Cerrar cada puerta No puedo cerrar La de mi corazón Dímelo, dímelo Por favor Lo que lograste Al causarme dolor Dímelo, dímelo Por favor ¿Por qué fingiste Al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz Yo quería Yo quería Tú que ganaste Con tanta mentira Dímelo, dímelo Por favor Lo que lograste Al causarme dolor Dímelo, dímelo Por favor ¿Por qué fingiste Al hacerme el amor? Si solo hacerte Feliz Yo quería Lo que lograste Con tanta mentira Hoy trataré De cerrar Cada puerta Aunque quede Rota la del Corazón Ella ocupa Un lugar Un lugar en la mesa Que todo ha cambiado Se siente Mujer Porque ayer La han amado Y su madre Pregunta si acaso Enferma Enferma Se siente Que tiene Un dolor de cabeza Llorando Le miente Ella guarda Un secreto De amor Muy adentro De su corazón Al amor Recién lo ha conocido Y de tanto pensar Casi no ha dormido Bueno Hola mi amor Solamente hablé Para decirte Que te amo Yo también Ella guarda Ella guarda Un secreto De amor Muy adentro De su corazón Ella ahora No tiene más dudas Se siente segura De haber dado Su amor Ella ocupa Un lugar En la mesa Contenta Y callada Ella ocupa Un lugar En la mesa Y se siente Amada Ella ocupa Un lugar En la mesa Contenta Y callada Te miro y me da Tienes la espalda Total Que te puede Importar Lo que puede Estar Pensando Si lo que quisiste Ya lo lograste Tomar Te hablo Y no me Contestas Te apuras Te quieres Marchar Tan solo yo Tan solo yo Fui un gusto Que en esta noche Tú te quisiste dar Si para ti Si para ti esto es un juego Yo me retiro No quiero Seguir Mi apuesta Era quererte La tuya Solo mentir Pero Pero algún día Pero algún día Encontrarás Alguien que sea Como tú Una sin alma Sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te Enamorarás Y ni cuenta Te darás Que contigo Tan bien Ha de jugar Y ese día Sentirás Lo que es La soledad Del que nunca Ha querido Ni amado De verdad Y así Ella sin piedad Con tu misma Moneda Te pagará Si para ti Esto es un juego Yo me retiro No quiero Seguir Mi apuesta Era quererte La tuya Solo mentir Pero algún día Encontrarás Alguien que sea Como tú Una sin alma Sin cariño Y sin ninguna virtud De la que Te enamorarás Y ni cuenta Te darás Que contigo Tan bien Ha de jugar Y ese día Sentirás Lo que es La soledad Del que Nunca ha querido Ni amado De verdad Y así Ella sin piedad Con tu misma Moneda Te pagará Pero algún día Encontrarás Alguien que sea Como tú Una sin alma Sin cariño Y sin ninguna virtud De la que Te enamorarás Y ni cuenta Te darás Que contigo Tan bien Ha de jugar Y este día Sentirás Lo que es La soledad Y pensar Que empezó Como un juego Tú eras Mi compañero El de la banca De atrás Y pensar Y pensar Que te decía Las cosas Que a ti Te molestaban Pero querías Escuchar Y escribí En mi banca Tu nombre Y hoy Tú eres El nombre Con el que Vivo yo Más no entiendo Porque al llegar Del trabajo Me recuerdas Tantas cosas Dime ¿Qué sucedió? Vas a ser papá Voy a ser mamá Solo Dios dirá ¿Qué será? Será Ven Ven Abrázame Que quiero Gritar Es que te quiero Tanto Vas a ser papá Y los meses Así fueron Pasando Te ibas enamorando Del de la banca De atrás Compartimos Compartimos Alegrías Tristezas Pero todas Están juntos Como no estamos Hoy Y escribí En mi banca Tu nombre Y hoy Tú eres El nombre Con el que Vivo yo Ahora entiendo Porque al llegar Del trabajo Me decías Tantas cosas Por lo que Sucedió Vas a ser papá Voy a ser mamá Solo Dios dirá ¿Qué será? Será Ven Abrázame Que quiero Tu edad Es que te quiero Tanto Vas a ser Papá Sabes Si es varón Le pondremos Miguel Ah no Si es hombre Le pondremos Como mi papá Pero si es mujer Le pondremos María Ah no Si es mujer Le pondremos Como mi mamá Fala Si es mujer Amar no es solamente Darse un beso o darse mil caricias Y algo más verás que todo eso no alcanza Cuando en la balanza entre el tiempo a pesar En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan duras o livianas Como siempre te amaré En las buenas y en las malas Siempre habrá algún mañana Si tú quieres de verdad Y verás que después de la tormenta El amor es el que cuenta Y lo demás olvidarás Amar es comprender Algo fracaso Es no ahogarse en un vaso Así nomás es luchar Si sopla el viento encontrará Y hacer que de las sombras Nazca la claridad En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan duras o livianas Vengan duras o livianas Como siempre te amaré En las buenas y en las malas Siempre habrá algún mañana Si tú quieres de verdad Y verás que después de la tormenta El amor es el que cuenta Y lo demás olvidarás En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan duras o livianas Como siempre te amaré En las buenas y en las malas Vengan duras o livianas Como siempre te amaré Esperaba verte venir Junto con la primavera Casi ya no puedo dormir De pensar que no me quieras Porque estoy tan triste mi amor Que aquella flor y tu voz Ahora entiendo Las dejaste para el recuerdo Las dejaste para el recuerdo Aquella flor huarde El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor, ¿por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembres Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Aquella flor guardé El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor, ¿por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembres Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Esperaba verte venir junto con la primavera Casi ya no puedo dormir de pensar que no me quieras Porque estoy tan triste mi amor Que aquella flor y tu voz Ahora entiendo las cejas de par el recuerdo Aquella flor guardé El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor, ¿por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembres Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Aquella flor guardé El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor, ¿por qué no vienes? Si el soñar contigo Es un pecado Es un pecado amor ¿Quién me lo puede impedir? ¿Quién me lo puede quitar? Si estás dentro de mi alma Sé que no es posible amor Poder contigo estar Estás tan lejos de mí Es como querer alcanzar Una estrella en el cielo Y ahora trato de cerrar mis ojos Para soñarte Viviendo cosas, aventuras, locas Como un par de amantes Y ahora trato de cerrar mis ojos Para adorarte En el soñar no hay que tener edad Para poder amarse Y no te dejo de soñar En mis estudios no me puedo concentrar Aún despierta Aún despierta No te dejo de pensar Y ahora trato de cerrar mis ojos Para soñarte Viviendo cosas, aventuras, locas Como un par de amantes Y ahora trato de cerrar mis ojos Para adorarte Para adorarte En el soñar no hay que tener edad Para poder amarse Y no te dejo de soñar mis ojos Para soñarte Viviendo cosas, aventuras, locas Y ahora trato de cerrar mis ojos Y ahora trato de cerrar mis ojos Para adorarte En el soñar no hay que tener edad Para poder amarse En el soñar no hay que tener edad Recuerdo la lluvia, tocó a la ventana y un suave murmullo ir. Y en esa mañana, de tierno capullo, dichos en tus brazos fui. Era nuestro encuentro, te vi, tan contento como lo iba a imaginar. Que algún día te irías, porque a otros lugares tenías que regresar. Qué inmenso vacío, has dejado en mi alma, ¿qué haré para no llorar? Extraño tu aliento, que en solo un momento, en mi corazón grabé. Por eso he venido, hasta la montaña, espero tu risa ver. Aquí me acompañan los bosques, la nieve, mi fe en ti vuelve a nacer. Feliz nuestro encuentro, aún yo lo siento, como lo iba a imaginar. Que algún día te irías, porque a otros lugares tenías que regresar. Que en su vacío, has dejado en mi alma, ¿qué haré para no llorar?